Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte que lo disfrute, que lo aproveche Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gozará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no te guardo rencor Tú puedes volver conmigo otra vez El día que tú quieras Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas conmigo otra vez El día que vuelvas mi amor Te haré tan feliz Como nunca fuiste jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas conmigo otra vez Le hace falta el amor a mi vida Y el amor eres tú Le hace falta la vida mi amor Y la vida eres tú Y el día que vuelvas mi amor Te haré tan feliz Te haré tan feliz Como nunca fuiste jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Ojalá que vuelvas conmigo otra vez Amor de mi vida Y el día que vuelvas mi amor Te haré tan feliz Te haré tan feliz Te haré tan feliz Como nunca fuiste jamás en tu vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Quiero decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por ser Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Quiero sentir sus besos Quiero sentir sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y ahí lo tengo que lograr Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás 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 Me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho tú Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer Si no me puedes querer Diferentamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor, necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí. No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón. No lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor, necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz. Si me dices sí, yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor, necesito amor. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres, más sin embargo, más sin embargo yo te amo. Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera, no me interesa si tú me quieres, sí o no. Claro que siento un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano con que me mires que estoy llorando, si no me quieres yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te dejes, que no seas tonta, que no me quieres, y yo les digo que no necesito que me lo digan, porque te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Mis amigos me aconsejan que ya te dejes, que no seas tonta, que no me quieres, y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres, y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde, lamentablemente te he olvidado, yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que era mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvía, muy segura estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba otro cariño, lo que ella quería de ti también sabía, pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño, y hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, no puedo volver contigo, no puedo volver contigo, te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regreses cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regreses cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regreses cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda vertirla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más acariciando mis manos Sombras y nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas y viviendo Los pasajes y más horrendos De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como lucierna gallego Tu luz y disipó Las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más acariciando mis manos Sombras y nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas y viviendo Los pasajes y más horrendos De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro adiós Te recuerdo dulcemente Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y Navidad En mi mente vive siempre Y en mi mente vivirá Porque tú eres el recuerdo Que jamás puedo olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto De siempre Porque tú fuiste Tenga medio amor Tenga medio amor Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto De siempre Porque tú fuiste Mi más bello amor Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Música Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos Nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro 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 Cuando decidas tu volver estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar Si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida Todo está en que tú te decidas volver conmigo, olvidita mía Cuando decidas tu volver estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas Cuando decidas tu volver estoy a tu disposición No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esa condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido, o bien me olvidas No más con esa condición vuelvo contigo nada más Jamás te dejaré de amar Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Jamás me cansaré de ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás Porque un adiós jamás se da un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Porque un adiós jamás se da un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Amor es amor Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar así Es amor Es amor Es amor Decir de corazón a corazón Amor es amor Amor es amor Amor es amor Porque sin verdad Porque un adiós Toma Porque un adiós jamás se da un amor Cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré de amarte así Por eso jamás me cansaré de ti Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, bendigas y caridad? Ya ves que no es lo mismo, aparte de ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Para este corazón No me lo vas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te humildes ante este gran amor Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Dañaste el corazón No vuelvas a buscar No vuelvas a buscar Música De tanto venir a México lo cariñosa se me ha pegado Parece que de esta patria poquito a poco me he enamorado Cuando canto sus canciones siento un nudo en mi garganta Y siento como se me alegra el corazón, por eso canta De pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de gente en gente, de feria en feria De sitio en sitio, de noche a noche, de este a oeste y de norte a sur Te cuento cuando me encuentro lo buena que es esta tierra Su historia y sus tradiciones y todo lo que en ella entierra Ay, qué bonito es estar con la gente que aquí vive Dios bendiga este lugar y de mí que no se olvide España es mi vida, me muero sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir España es su vida, se muere sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir Porque cantando me han dado tanto Y yo he dado todo lo que se tiene que dar Por andar dando, siempre cantando Me han dado tanto que me tuve que quedar Oye Rocío, con permiso de tu hombre Además de cantar lindo, tienes muy bonito nombre Mi alma se pone de pie cuando oye ese hombre cantar Muchas gracias, don Miguel, ¿con qué le puedo pagar? Oye Rocío, con permiso de tu esposo Tú dedícame una foto, donde salgas con reboso México lindo y querido, grande, libre y soberano De Dios eres un buen hijo y del mundo un buen hermano No, 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 no Oye Rocío, Lola, como te quería Lucha igual te quiere mucho Pero yo más todavía Mi alma se pone de pie cuando Amalia odia cantar Me hace que yo viera y te llanto Aunque me quiera aguantar Lola, mal y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reinas y eso por algo ha de ser Lola, mal y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reinas y eso por algo ha de ser El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón El mariachi de mi tierra De mi tierra mexicana Lo que canta con el alma Que alegría cualquier canción El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón Y a ti también te hizo reinas Mi señora de la canción Dios Amor 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 Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Serena gata, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Bajo la lluvia Y maullaré por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Desde que estás conmigo Amor, amor Te quiero mucho, mucho Desde que estoy contigo Amor, amor Desde que nos unimos Todo este amor que siento Me sale del alma Amor, amor Desde que estás conmigo Desde que estoy contigo Desde que estoy contigo Al ver tus ojos bellos Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho Desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Amor, amor Amor, amor Desde que nos unimos Todo este amor que siento Me sale del alma Amor, amor Amor Desde que estoy contigo Amor, amor Al ver tus ojos bellos Yo pierdo la calma Amor Te quiero mucho, mucho Amor Amor Te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Amor Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho, desde que estoy contigo Te quiero mucho, mucho, desde hace mucho tiempo Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero Es más fácil esperar que tú me quieras ¿A qué esperes que algún día yo te vea? Yo daría toda mi vida por mirarte Y mi muerte porque un día me quisieras Tú puedes ser la luz de mi camino Prometo estar contigo hasta que muera Simplemente solo dame una esperanza Y yo sin verte te daré mi vida entera Amor del alma En el silencio de mi oscuridad te veo Que eres linda, que eres buena y que eres santa Porque es justamente lo que yo deseo Amor del alma Que me importa si jamás podré mirarte Es más fácil esperar que tú me quieras Pues yo sin verte te daré mi vida entera Amor del alma Amor del alma En el silencio de mi oscuridad te veo Que eres linda, que eres buena y que eres santa Porque es justamente lo que yo deseo Amor del alma Amor del alma Que me importa si jamás podré mirarte Es más fácil esperar que tú me quieras Pues yo sin verte te daré mi vida entera Pues yo sin verte te daré Pues yo sin verte te daré Amor del alma 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 Jamás te dejaré Jamás Por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás Jamás te dejaré Amor Amor Lo juro Aunque no tenga pasado Aunque no tenga presente Aunque no tenga futuro Amor del alma Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Amor del alma Amor del alma Amor del alma Jamás te dejaré Amor del alma Jamás Te dejaré Amor Amor Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué Si piensas en volver a mí y de nuevo conquistarme Tendrá que ser como yo quiero Si no, no voy a enamorarme que yo he cambiado y tú no sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Pero a las malas ni a empujones Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva Pero no puedo permitir Que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieres Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe con mujeres Y quien sabe con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva I te quiero a mi manera Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. O, tu me quieres mirar contigo para seguir amándonos. ¡Suscríbete al canal! Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Amor Eterno Eterno Amor Eterno 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 Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castillo Y él, pues así lo has querido Pues mira tú, como ríes, como cuenas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que vuelva a vivir si tú vas a ser De lo de aquel que siempre quiso ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mamá 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 Buenas noches Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes No puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la ley No cabe duda que la costumbre Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad Que fue verdad, tú te habías sido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría De mi alegría y mi ilusión de no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si eres tan divina la verdad ¿Por qué mentías? Yo hice todo lo posible Porque un día Tú me quisieras Como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenía Yo con un poco de tu amor Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si eres tan divina la verdad ¿Por qué mentías? Yo hice todo lo posible Porque un día Tú me quisieras Como yo necesitaba Al fin y al cabo Yo creo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y ya lo tenías Y ya lo tenías Voy a casarme, vestida de blanco, y en la iglesia un banco, quiero reservar. Para que tú vengas como un invitado, y bien a tu lado me mires pasar. Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha, camino al altar. Del brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me lo negaste, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad. Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar. Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder. Del brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me lo negaste, y te va a doler. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, pa' dolerte tanto, te arrepentirás. Yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay, nadie igual como tú. Como tú, tú, eres todo un amor, eres todo un amor, eres una canción, que jamás morirá. Eres tú, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla, en la playa más linda. Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay, nadie igual como tú, como tú. Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú. Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla. En la playa más linda. En la playa más linda. Jamás lo encontraré, jamás lo encontraré, jamás lo encontraré. No se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida. Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que causa herida. Yo no puedo, no se puede, no se puede vivir sin amor en esta vida. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. No se puede, no se puede vivir sin amor. No, eso está claro. Eso está claro. Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que hoy va a lo caro. No se puede, no se puede, no se puede vivir sin tu amor. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios. Esa es mi credo. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Si te pudiera mentir te diría que aquí Todo va marchando muy bien pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Desde que imploro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez siento tu vida Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que imploro y regreses a mí Y ovo你看as que de mi madre Normal y la vida Y tus detalles ¡Más nunca es igual! Y tu que a mí me necesito 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 Y que vives solo triste y angustiado, que estás terriblemente enamorado Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche y que no duermes Y que piensas nada más tan solo en verte Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo y no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma, te quiero con el alma Pero solo como amigos, entiéndelo ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Y ni motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Tú por mí Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Caricias Caricias Que abrieron las puertas al amor y a los instintos Caricias Y aún sin palabras Dicen más que un te quiero Caricias por las que me desespero Y me queman muy adentro Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Fue un amor prohibido Que jamás sería mío Y lo adoré Caricias Que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias Caricias Que dejaron huella Aunque no le vuelva a ver Y me queman muy adentro Y me queman muy adentro Hasta la vida te daría Cuando me acaricias Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias Tuve unas caricias con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Que jamás sería mío Y lo adoré Caricias Caricias Que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias Que dejaron huella Aunque no le vuelva a ver Caricias 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 De lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En medio de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me engorde a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda conmigo, amor Guiaría en el otro mundo En medio de invierno Me encuentres gloria Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Y de una nube de tu memoria me engorde a mí Pero qué orgullo, no se te hace demasiado Para que seas tan cruel, para que seas tan cruel Para que seas tan cruel hasta el final Pero muy caro, pagaré, haberte amado Me dejaste con la deuda y te vas Pero qué orgullo, no se te hace demasiado Para que seas tan cruel, para que seas tan cruel Para que seas tan cruel hasta el final Para que seas tan cruel, para que seas tan cruel Sola, de nuevo sola Y tú, tan lejos que estás de mí No sé cuándo volverás a mí Cuando te veré otra vez Para ser feliz No hay nada en el mundo más doloroso, amor Que vivir sola Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote Triste Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote Triste Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida, no tardes tanto No hagas más triste mi sufrimiento Te extraño tanto, ya no soporto este llorar Sola 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 No te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata Mi vida, mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad No hay nada en el mundo más doloroso, amor No hay nada en el mundo más doloroso, amor No hay nada en el mundo más doloroso, amor Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote Sola No hay nada en el mundo más doloroso, amor ¿Qué vivir triste? No hay nada en el mundo más doloroso, amor Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote, extrañándote Triste Volví a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento Te extraño tanto, ya no soporto este llorar Sola Sola No te das cuenta que me lastimas y que tu sed ya mata Mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad Volví a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento Te extraño tanto, ya no soporto este llorar Sola Sola No te das cuenta que me lastimas y que tu sed ya mata Mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad Volví a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adome en las venas Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dará En vano son mis rezos y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duele, no me gusta dorando los talles Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas Ni una lágrima más te derramo, creo que tienes adome en las venas Y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires Hasta aquí mi guitarra se duele, no me gusta dorando los talles Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Déjame Quiero irme ya muy lejos Y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Tanto tiempo te he aguantado y siempre me has traicionado No te quiero No te quiero Ya ver más Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú logras te enamorar Has logrado enamorar Has logrado enamorar Déjame Déjame Ya no quiero ser en tu vida En vez de que con mentiras Tú logras te enamorar Déjame Tanto tiempo te he aguantado Y siempre me has traicionado Y siempre me has traicionado Y siempre me has traicionado No te quiero Ya ver más Déjame Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú logras te enamorar Has logrado enamorar Has logrado enamorar Déjame Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete que con mentiras Tú logras te enamorar Déjame Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca te rasga más amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desperecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría No me despiertes tú Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que se tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que se tenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que se tenía y se fue Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, no sé por qué motivo No sé por qué motivo, no sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir 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 Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia Que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Qué bonito, pero qué bonito es que te quieras Y el estar, te verás locamente enamorada Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por tu amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Y mañana serás mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal nos besamos en cada parada Era un pueblo con mar Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Música Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El verano acabó El otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una socorsal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna